Mis amigos, Niel Pablo, señora Consuelo Canchero, siempre con Pablo Producciones Internacional. Y aquí está Carmencina de Chulcampa, porque si Pablo lo pide, su gente lo clama, Nancy Cisteros. Y aquí está Carmencina de Chulcampa. Seguimos recorriendo todo el distrito del Carmen, por los pueblos de Chulcampa. Y aquí está Carmencina de Chulcampa. Sigue, 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 baila, baila, baila. Sigue, 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 goza, goza, goza. Y aquí está Carmencina de Chulcampa. Y así bailando nos vamos, una vez más, a Chinche, San Marco de Monchac. Baila, 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 Sabina, Violeta, Samuel, Rosa. Baila, 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 baila. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, así canta, Nancy, sí, Nancy Cisteros. ¡Arriba, baila, 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 baila. ¡Arriba a los chulcampinos! ¡De esa vuelvecita!